Vives tu vida en un ir y venir, te levantas, realizas tus actividades, estudias, trabajas, disfrutas con tu familia y pasas por esos momentos donde ves que todo va bien, va bien, va bien. Y llega a tu vida algo, ponle nombre, decepción, depresión, fracaso, enfermedad, soledad. Y comienzas a poner resistencia, y no aceptas que eso esté sucediendo. Y resistes, resistes, y dejas de resistir, y ya no puedes más. ¿Y sabes qué significa resistir? Púscalo en el diccionario, es un sinónimo de soportar, de recibir algo que ejerce fuerza o presión. Hoy quiero decirte, no es el final. Hay un propósito para tu vida, y vamos a descubrirlo. Mi nombre es Marta Romero, y vamos a descubrir en este largo camino, tu propósito de vida. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.